Algunas escenas del fútbol argentino de este fin de semana que tuvo, sí, el partido Racing San Lorenzo adelantado en rigor porque Racing sí quiera jugar la final frente a Cruzeiro por Copa Sudamericana, que tuvo algunas definiciones del ascenso, vimos el ascenso de colegiales frente a los Andes de la primera Bmetro hacia la primera nacional, en esa primera nacional en donde se está cerrando, se empieza a cerrar el reducido, porque ya están los clasificados a las semifinales, pero en casi todos esos partidos hubo muchísimas polémicas, discusiones por el arbitraje, tuvimos un Chicago, le ganó a Quilmes 1 a 0, hubo expulsiones, escándalo con los jugadores también de Quilmes por las quejas por el arbitraje, lo mismo pasó en San Martín de San Juan Albois, la gente de Albois, tres rojas en el Albo, también muy calientes con el arbitraje, bueno, finalmente Gimnasia de Mendoza va a jugar con San Martín de Tucumán, una de las semifinales, Chicago será rival de San Martín de San Juan, pero pasó algo similar, mira, en la primera Bmetro tuviste un excursio argentino de Quilmes, va a ser una de las semifinales del ascenso, hubo un nuevo ascenso de la primera Bmetro, los Andes armeños la otra, los Andes porque viene de perder la final frente a colegiales, pero en el argentino de Quilmes, argentino de Merlo, en el cruce argentino también fue tanto el escándalo que jugadores de argentino de Merlo terminaron agarrándose a piña con el árbitro, con un asistente en el final, digo, son muchas cuestiones que vienen pasando en el fútbol argentino porque hay un descreimiento general en el arbitraje, hay un descreimiento general al margen de que hay arbitrajes que realmente son escandalosos, estamos viendo el ascenso del Federal A, la búsqueda por otro ascenso del Federal A a la primera nacional y venimos de un Sarmiento Lavanda, Germinal Rawson, otra vez a Sarmiento Lavanda, el arbitraje lo termina favoreciendo, Sarmiento Lavanda, un equipo de Santiago del Estero, Pablo Tobillino, su nombre es muy fuerte en la AFA, lo sabemos, el secretario de la AFA, el tesorero, y bueno, su nombre es de Santiago del Estero, muy fuerte, entonces estamos viendo esto, ahora va a ser la final para ese ascenso del Federal A entre Sarmiento Lavanda y Villamitre, y en paralelo al que vemos en todos estos desastres y demás, apareció y rompió en escena en las noticias, en la televisión, la Copa Potrero, y decís, ¿qué carajo es la Copa Potrero? ¿Qué carajo es la Copa Potrero? Bueno, la Copa Potrero es una copa organizada por el Kun Agüero, te lo voy a poner en paralelo a esto, viste que estaba la Kings League organizada por Gerard Piqué, que son distintos equipos que modifican el reglamento y demás. Me acuerdo de la de empujar los globos para arriba. Eso claro, eso era Ibai, pero era el Mundial de Globos. El Mundial de Globos, sí. Es esa onda. La Kings League es un fútbol, pero se cambiaron muchísimo las reglas, ¿sí? Se empieza la pelota, digo, no, son muchos cambios de reglas, empieza la pelota que cae desde una jaula, en cualquier lugar, viste, se van cambiando las reglas. Bueno, en este caso, no hay tanto cambio de regla, más allá de que los empates se terminan resolviendo con tres penales, con una definición de tres penales, pero es una copa con ocho grupos que se juega a estos primeros partidos, se están jugando en el club municipal Lionel Messi, en presidente de Erqui, partido de Pilar. La semifinal y final se van a jugar también en Pilar, en el Real Pilar, en el Carlos Barraza, en el estadio de Real Pilar, todo ahí en el municipio de Pilar. ¿Pero quién juega? ¿Qué equipos juegan? Bueno, juegan equipos, juegan equipos, en algunos casos. Por ejemplo, Real Pilar la juega, juega Villa La Niata, por ejemplo. El de Scioli. El de Scioli. Juega, hay equipos que están básicamente inventados y hay otros que vienen. Es una mezcla de tratar de ver equipos de barrio, pero con exjugadores. Por ejemplo, ayer jugó Tevez en un equipo con la bandina Vergesio, el equipo es Fuerte Apache, ¿sí? Con algunos integrantes. Juegan también algunos influencers, juega Mauro Zárate, exjugador. Digo, Leandro Paredes es presidente de un club, por ejemplo, ¿no? ¿No? Nicolás Otamenti también es presidente de un club. No la juega, pero de hecho Paredes estuvo ahí. Es una copa que se va a jugar, se va a definir el 24 de noviembre, que tiene televisación de ESPN, que de hecho hizo hasta el sorteo. ¿Son jugadores profesionales o gente que le divierte el fútbol y va y juega? Es un punto muy importante el que preguntás, porque es gente. Son exjugadores, influencers que no tienen nada que ver, pero de pronto aparecieron jugadores profesionales. Aparecieron jugadores que, por ejemplo, en el caso de Lautaro Torres, jugador de Los Andes, Los Andes tenía que jugar la final con colegiales, apareció jugando la Copa Potrero. Y decís, no, amigo, no tenés que hacer eso. Bueno, Lautaro Torres, incluso se anotó con un segundo, en realidad cambió su nombre, puso Luciano Torres. ¿Y cómo es el nombre real? Lautaro. Lautaro. Pero puso su número de documento. ¿Y fue a jugar el día anterior a jugar un partido con su equipo? Exactamente, con su equipo, una final por ascenso, nada menos. ¿No te cansás? De hecho, amagaron, al margen de eso, lo echaron. O sea, eso es lo que terminó pasando, jugó ese partido, el club había amagado, Los Andes había amagado con que no iba a jugar, y finalmente sacó un comunicado hablando de que la responsabilidad de representar a nuestro club requiere un comportamiento ejemplar y un compromiso pleno. No puede ser jugarte un partido de fútbol, hay otros que jugaron, pero ya sus equipos no están jugando. Pero no es solamente el caso de Lautaro Torres, el caso de los que jugó. Por ejemplo, mirá, Juan Zarza, que es un jugador de Independiente, que está a préstamo en excursionista, también fue. De hecho, se subió una foto a Instagram. Bueno, Zarza, Independiente, le rescinde el contrato. Esto, perdón, por una cuestión de que ellos tienen contrato de exclusividad, o por esto que te digo yo, de que te cansás, o sea, te desgastás innecesariamente yendo a jugar un partido que no es el de tu liga. No es que tenés un contrato de exclusividad, no está eso en esos términos. Esta es una liga, aparte, es una liga amateur, la copa, más allá de que ahora vamos a contarla, es la guita que mueve. Es una liga amateur. No, es una cuestión de profesionalismo. Es una cuestión de que el club te dice, ¿cómo estás poniendo tu cuerpo, tu físico, en una campeonata amateur? Ah, por eso, por el riesgo. Sí, sí, si lo encontraran jugando en el barrio y posiblemente también tuviera un castigo. En este caso me parece que tiene un agravante, que el agravante es que además es una copa que está absolutamente televisada, o sea, no absolutamente, está televisada, está muy expuesta y quedan ellos expuestos. Y hay guita. A ese punto incluso se maneja, guita, se habla de un premio de 200 mil dólares. Mira, el campeón se lleva 210 mil dólares, el subcampeón se lleva 50 mil dólares, y demás. Entonces lo que estaban hablando, porque hay más jugadores, fueron cuatro jugadores en total los que fueron, por ahora, separados de sus planteles por esta situación. Amado de sanción. Un jugador de la reserva de San Lorenzo que estaba a préstamo desde estudiantes de La Plata. Él fue, no fue zarza. Él fue el que se usó en redes sociales, también fue devuelto el préstamo y se volvió al pincha de caseros. Pero decía, hay guita, y hay guita en dólares, porque obviamente, primero, los equipos para inscribirse tienen que inscribirse en dólares. Tiene publicidad, tiene la Copa Potredo, se llama con la misma casa de apuestas, que se llama la Liga Profesional. Ah, mirá. Bueno, YPF auspicia en sus camisetas, hay distintos auspicios, incluso se ven en la cancha alrededor, en la cartelería, y mueve esa guita. Incluso mueve más guita, o paga más guita en premios, que la Copa Argentina, que juegan los equipos. Para mí eso tiene también un matiz que hay que poner, que la Copa Argentina, también para organizarla, requiere de otro tipo de movimiento, otro tipo de logística y demás. No se puede comparar cosas tan sencillas. Pero es cierto que tuvo un impacto, que tuvo un impacto en redes sociales, que generó esta cosa de la participación, que termina sucediendo con los jugadores, sale con esta Copa Potrero, y que terminan siendo echados, los despedidos, rotos sus contratos de sus equipos. Una cuestión que venimos viendo, y que venimos hablando también con las apuestas, que es la necesidad de muchos pibes, más allá de responsabilidades, no estoy justificando la falta de profesionalismo de esos futbolistas, sobre todo en situaciones tan decisivas, como que tu equipo juegue una final. Pero sí estamos hablando de que hay pibes, que juegan en el ascenso, o que quizás juegan en primera o en reserva, que están necesitando guita, y que con la necesidad de guita, se van a la Copa Potrero, o participan de apuestas. De hecho, ayer circuló un video, no sé, lo circuló, creo que Andrés Yosen, el periodista que en sus redes sociales, y Pablo Carroza también mostró un video, en donde se movía supuestamente apuestas ilegales en la tribuna de la Copa Potrero, eso es lo que se contó, no sé, bueno, si es así, pero efectivamente estaban parecidos, había dos personas apostando en ese lugar. Al margen de esto, la necesidad que se produce sobre muchos futbolistas de tratar de generar un mango, los lleva, por ejemplo, a meterse en copas como esta, incluso a riesgo de que puedan quedarse sin club.